San Basilio rega por nosotros, San Martín rega por nosotros, San Benito rega por nosotros, Santos Francisco y Domingo rega por nosotros, San Ignacio de Loyola rega por nosotros, San Francisco Javier rega por nosotros, San Juan María Vianey rega por nosotros, Santa Catalina de Siena rega por nosotros, Santa Teresa de Ávila rega por nosotros, Beato Carlos Manuel Rodríguez rega por nosotros, Todos los santos y santas de Dios rega por nosotros, Nuestra depropición, Víbranos Señor, De todo mal, Víbranos Señor, De todo pecado, Víbranos Señor, La muerte eterna, Víbranos Señor, Por tu encarnación, Víbranos Señor, Por tu muerte y resurrección, Víbranos Señor, Por la acción del Espíritu Santo, Víbranos Señor, Nosotros que somos pecadores, De todo mal, Víbranos Señor, Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, De todo mal, Víbranos Señor, De todo mal, Víbranos Señor, De todo mal, Víbranos Señor, Para que asistas al Papa, Y a todos los miembros del clero, En tu servicio santo, De todo mal, Víbranos Señor, Para que concedas paz y concordia, A todos los pueblos de la tierra, De todo mal, Víbranos Señor, De todo mal, Víbranos Señor, Para que nos fortalezcas y asistas, En tu servicio santo, De todo mal, Víbranos Señor, Para que consagres esta Iglesia, De todo mal, Víbranos Señor, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Te pedimos Señor Dios que por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos acepten nuestras súplicas para que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre sea casa de salvación y de gracia donde el pueblo cristiano reunido en la unidad te adore.